No voy a relatar la historia de todo lo que pasó Para empezar soy de Tijuana y soy creado acá en Nueva York A los quince años bien cumplidos la pena y me vio llegar Bandillero ahí en la plaza, en drogadio fui a parar La vida te pone y te quita y tú sabrás que es lo mejor El dos mil diez nunca olvidó, fue cuando todo se volvió Me alejé un poco del relajo y me senté a reflexionar Que había nacido el heredero y un futuro le quise dar Se prendió el foco y desde entonces me enfoqué yo en mi labor Pero no había resultados y fue cuando el primo me habló Me dio confianza y desde entonces sigo firme en el cañón Ahora soy el encargado de esta gran operación Y ahí le va un saludo al compa Para mi abuelo Quintardo Firme con los firmes oiga Puro Miguel Comando Me les metí hasta la cocina de recoger y entregar Me dejaron el changarro y lo he sabido manejar Todo marchaba al cien por ciento y la envidia se me asomó Me han agarrado tres veces Y por la puerta salgo yo En los topones con los contras ya les demostré quién soy La cuarenta y cinco al cinto Qué bonito de tono Con la muerte yo estoy casado es mi señora y al final Es lo más seguro en vida Que uno se puede llevar Forjándome un cigarro de cucho me empiezo a relajar No porque ande marihuana En todos voy a confiar Mando un saludo pa' la baja y al equipo que está allá Yo soy el Negus de Tijuana A que empiecen a preguntar Mando un cigarro de cucho me empiezo a relajar Mando un cigarro de cucho me empiezo a relajar